¿Qué tal queridos amigos? ¿Cómo están ustedes? Nuevamente el profe Brandán aquí visitando un nuevo pueblo, una nueva ciudad, una nueva provincia. En este caso estamos aquí en Ciudad Real, Ciudad Real, muy pero muy bonito pueblo y estamos aquí más precisamente en la plaza. No la Plaza del Sol ni Plaza Mayor de Madrid, sino Plaza Mayor, pero aquí de Ciudad Real a unos 180, 190 kilómetros de la capital madrileña. Así que, bueno, a mis espaldas pasamos a ver, bueno, aquí en esta plaza se concentra todo, se concentra una de las iglesias que ya la vamos a visitar también, el ayuntamiento también. Después tenemos, a ver, acceso... Ah, mirá, voy a girar la cámara para que la puedas ver. Ahí tenés, ¿ves? El ayuntamiento, ¿sí? De la Ciudad Real. Y bueno, después tenés algunos legendarios puestos como restaurantes, tenés también algunas cosas como teatros, obras en donde se realizan distintos tipos de actividades, una pequeña peatonal. Si bien Ciudad Real no es tan grande como Madrid, pero es bastante pintoresca y obviamente es digna de visitar, ¿sí? Así que si andás más o menos por aquí o querés hacerte algún viajecito, lo podés hacer, ¿sí? También te cuento que podés ir a visitar el museo, el museo de Don Quijote, tenés para visitar también la puerta de Toledo, tenés algunos, por ejemplo... Hay un lugar que está muy bonito, si me permitís, ya te lo voy a decir. Tengo mi machetito aquí, ¿sí? Es un lugar lindo para visitar también. Y se llama Almagro. Almagro está a 20 minutos más o menos, ¿eh? 20 minutos en bus de aquí, desde Plaza Mayor. Así que bueno, vamos a seguir visitando esta hermosa ciudad. Y bueno, después voy a seguir brindando la imagen. Nos vemos en el próximo video. Chau, chau, chau.